¿Qué tienen en común el expresidente estadounidense Bill Clinton y Allison, un adolescente de un municipio de Managua? Ambos fueron víctimas de bullying o acoso escolar. El exmandatario, décadas después de sus años de escuela, nos deja una reflexión. Las personas víctimas de insultos, ofensas y abusos deben estar claras de que no hay nada malo en ellas. Nada de lo que les dicen es cierto, no se merecen nada de lo que les hacen. Quienes sí están mal, quienes tienen un problema, son los abusadores. Llegaron chavalas nuevas a sectorado del colegio y surgieron un montón de problemas en base de que era yo la NERF, yo era la inteligente, para eso entonces no usaba lentes, yo era la NERF, yo era la inteligente, yo era aquí, yo era allá. Me la empujaba, era una alumna de clase la que más me agarraba, hay que estarme empujando a cada rato, o me empujaba, o me decía ahí viene ella, y si me vestía y me hacía otro peinado y no iba igual. O sea, yo para sentirme mejor, más bonita, ya ellas ya empezaban a decir de que traía los cachos. Detrás de cada agresión física o verbal está la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente sucede dentro de los centros escolares? Siempre hay niños que tratan de intimidar a otros niños, porque se sienten que tienen más poder, porque son más líderes y manejan de alguna manera una fuerza o un dominio sobre los otros. Tiene muchos admiradores, es linda y su rostro es de los más reconocidos en el país. Sin embargo, Celia Camacho, conductora de televisión y la imagen de grandes campañas publicitarias, no siempre fue señorita popularidad. Me decían negra, fea, india, naca. Me agredían físicamente, me pegaban en el estómago hasta sacarme el aire. No me hablaban en el recreo, yo me sentía aislada. Incluso la famosa ley del hielo me la hicieron por meses. Casi pasé con la ley del hielo todo cuarto grado de primaria. Puede caer en depresión, puede caer en bajo autoestima. Llegan a sentirse que no valen, que ellos empiezan a creer todo lo que los demás muchachos les pueden decir, tanto como que eso, fea, no encajas. Bueno, muchas veces los que somos agredidos sí creemos que tenemos la culpa, pero no la tenemos. Esa es una actitud que nos hacen creer, porque te dicen, vos tenés la culpa de que nosotros te agredamos porque no somos igual a nosotros. Por supuesto que te lo llegas a creer, sos un niño. ¿Quién no se lo llega a creer? Si te lo están diciendo todos los del colegio, no, por supuesto que valen. Si vos estás con una persona de tu misma edad y que te está diciendo un montón de cosas negativas, y no solamente te lo dice una, porque si te lo dice una y tenés un montón de gente defendiéndote, te vas a sentir protegida. Pero si vos estás sola y está el mundo entero, que para vos tu colegio es tu mundo, en contra tuya, por supuesto que te lo vas a creer, y por supuesto que te va a bajar la autoestima, y por supuesto que vas a tener inseguridades, miedos. Nosotros queremos que haya un ambiente sano, y como usted dice, esto comienza desde nuestras casas, lo que le inculcamos a nuestros hijos, para que se comporten de una manera que busque la amistad y las relaciones sanas. El bullying, además, tiene una nueva modalidad, que incluso puede ser más peligrosa. Hoy en día existe, con todo este desarrollo tecnológico, otra forma que antes no existía, y es lo que se le llama el cyberbullying, el ciberbullying, ¿verdad? ¿Qué es eso? El utilizar las redes sociales para molestar a los muchachos. De esa forma se hurlan, y como es algo que rápidamente se expande, las personas opinan, ponen fotos, y eso entonces es algo que para mí yo creo que es lo más, el reto mayor que tenemos, porque cómo controlar eso, ¿verdad? El hecho de que tengamos ciertas particularidades culturales no justifica que podamos realmente ser irrespetuosos con el otro, hacerle daño, intimidarlo, porque eso tiene implicaciones psicológicas muy fuertes, muchas veces físicas, y va a tener un impacto para toda la vida de ese niño o de esa niña. El acoso escolar es el reflejo de cómo estamos funcionando como sociedad. El reto está en dejar de reírnos de las anécdotas escolares sobre violencia y rechazo, para finalmente verlas como un síntoma preocupante de la violencia que alcanza cada rincón de nuestra sociedad.